Si vais a un concierto de vuestro grupo de música preferido, al menos aquí en España sucede así, sobre todo en grupos dirigidos en los que el público mayoritario son adolescentes, vais a encontrar publicidad de Estrella Dorada, publicidad de Alhambra, publicidad de cualquier marca de cerveza e incluso a veces de bebidas alcohólicas de mayor graduación. Yo recuerdo, no sé si ahora sigue estando, la gira de Juanes que estaba con Ron Brugal. Esto debería ser ilegal, pero la cuestión es que no es ilegal y ¿por qué no me gusta que se asocie el alcohol con los grupos de música y que sean los patrocinadores? Pues porque es publicidad indirecta del alcohol. El alcohol es una sustancia adictiva, tanto como el tabaco, no, pero es una sustancia adictiva. Hay gente que genéticamente son mucho más proclives a padecer adicción del alcohol y con exposiciones breves, pequeñas, incluso moderadas, pueden padecer una adicción al alcohol. Eso sumado a que no sabemos cuál es la cifra segura de consumo de alcohol. En el nuevo libro, en Dieta y Cáncer, que por cierto, muchas gracias a todas y todos por la acogida que ha tenido, que está teniendo un éxito que no me esperaba y que no nos esperábamos, en el libro Dieta y Cáncer indico que el 11% de todos los cánceres en España son atribuibles al alcohol e indico también que no hay un nivel seguro de consumo de alcohol según el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y según el Centro de Investigaciones Oncológicas de la Organización Mundial de la Salud. Por eso, ambas entidades aconsejan que para la prevención del cáncer lo mejor es no beber alcohol. El tabaco ocasiona unos 6 millones de muertes cada año. Pues bien, el alcohol ocasiona 2,8 millones de muertes. Son muchas muertes. Los accidentes de tráfico generan un millón de muertes. Hostia, el alcohol genera casi el triple de muertes, ¿no? Pero insisto, no sabemos cuál es la dosis segura. Cualquier pequeña dosis de alcohol aumenta el riesgo de cáncer, al menos a escala población a la título individual influirán más factores. Pero, por ejemplo, se sabe que una copa diaria de vino en mujeres incrementa un 5% su riesgo de cáncer de mama. El cáncer de mama es una patología muy prevalente. Es un tipo de cáncer muy frecuente en la población, ¿no? En un estudio reciente se observó que la primera causa de mortalidad de los 15 a los, creo, 25 años, no recuerdo si eran 25 o 28, es el alcohol. La primera causa de muerte. ¿Por qué? Porque el alcohol no solo te mata por las patologías que te causa, sino que mata a gente inocente, porque hay gente que conduce bajo los efectos del alcohol. Mucha gente conduce bajo los efectos del alcohol. Y porque hay mujeres que, por ejemplo, están embarazadas y no lo saben, y pues pueden tener un aborto o pueden tener bebés con el trastorno alcohólico fetal. Pero el alcohol también desinhibe y puede generar violencia en personas, por supuesto, que ya de por sí sean violentas, puede desencadenar su violencia o puede aumentar las posibilidades de un suicidio, ¿no? Entonces el alcohol no solamente te mata a ti, puede matar a terceras personas, ¿no? Pues si sumamos todo esto, veremos que el hecho de que se asocie el alcohol en las bebidas alcohólicas, como es la cerveza, que es una bebida alcohólica, a los grupos de música así modernos, hay muchas giras que están patrocinadas por marcas de alcohol, veremos que no debería permitirse y no es tolerable porque nos están pretendiendo que asociemos el consumo de alcohol con el éxito social, con la cultura, con la inteligencia, con lo moderno, incluso con el éxito económico, ¿no? Con el arte y van normalizando el consumo de alcohol y esto no debería permitirse. Yo recuerdo la gira Estopa-Ducados, no sé si alguien de aquí se acuerda, Estopa es un grupo de música muy bueno, sin duda, pero no era normal que estuviese de la mano de Ducados. Hoy ya no es legal esto y yo estoy convencido de que llegará el día de que no sea legal que los grupos de música tengan como patrocinadores a marcas de bebidas alcohólicas. Ya está.